bueno en el día de hoy chicos menudo partido ecuador 1 brasil 1 ha pasado de todo vamos por partes en lo primero punto bastante bueno bastante clave aunque no sé ya les animo que pongan en la caja de comentarios qué opinan pero quizás sabe a poco porque sobre todo como se estaba dando los últimos minutos creo que no habría no sería ninguna locura pensar que ecuador para mí mereció ganar a este partido y mereció ganar a brasil y fue mejor para mí en gran parte del partido diría que en algunos momentos igualado brasil mejor en en pocos minutos realmente en pocos minutos pero la mayor parte era ecuador jugando cerca del área de de allison y bueno ocurrió de todo primero la tarjeta amarilla rápidamente a emerson royal justo antes en el menudo gol cantado falló o sea estaba súper cerca de la portería una pena una pena pero bueno y luego llega ese error de diferentes jugadores y llega el gol de casemiro luego la roja de dominguez tiene que marcharse alan franco entra galindez luego la roja de emerson royal luego la amarilla de allison que tuvo que ser revisada porque podía haber sido roja bueno le sacaron roja incluso luego lo cambiaron es más una cosa curiosa que alison le han sacado dos tarjetas rojas en este partido y lo ha seguido jugando un poco curioso bueno ya luego en en el segundo tiempo pues llegó ese gol de félix torres que gran centro de gonzalo plata para mí puede que haya sido el hombre del partido que derroche físico que calidad que técnica que desparpajo que desequilibrio totalmente volvió loco a alexandro al futbolista de la juventus donde le atacó por por todos lados por dentro por fuera le tuvo que agarrar le tuvo que hacer falta en varias ocasiones creo que se fue sin tarjeta amarilla alexandro me sorprende porque no sé ni cuántas cuántas faltas le hizo a gonzalo plata y en sí me gustó ecuador creo que se hizo un partido bastante serio los primeros minutos no los primeros 10 minutos me pareció que se entró un poco dormido al partido un poco despistado desconcentrado y lo aprovechó ahí brasil con esa jugada de casemiro y luego la verdad que dominguez no estuvo nada bien no estuvo nada bien uno un balón le llegó y lo despejó de manera bastante mala y luego bueno la entrada que le mete creo que fue a mateus cuña no sé si le vayan a caer más de un partido pero madre mía le pudo haber hecho muchísimo daño que mal mide que mal lo hace ahí alexander dominguez afortunadamente no fue penalti fue fuera del área pero como digo creo que ese centro del campo con carlos gruesos y moisés caicedo alan franco poco porque jugó sólo 18 minutos pues para mí controlaron mejor el ex como digo ese centro del campo fue controlado mejor que el de casemiro cautiño y fred cautiño sólo jugó 33 minutos que luego entró ahí dani alves pero como digo para mí voy a estar revisando 45 por ciento de posesión ecuador 55 brasil se me hacía más que ecuador había tenido más pero gran partido de casi todos luego en el segundo tiempo entró ayrton preciado también romario caicedo ya en los últimos minutos pues cárcel en y jackson méndez punto importantísimo punto importantísimo está jugando ahora uruguay con paraguay van empatados y ecuador ahora con 24 puntos la verdad es que esto se pone maravilloso no voy a decir que no sirve de nada este punto si luego contra perú en los próximos días se pierde ahí en perú pero hay que hay que ir a ganar a ese partido pero desde luego sacarle un punto a brasil que prácticamente no ha conseguido ni un solo punto en las eliminatorias es digno y sobre todo para mí como digo ponen los comentarios lo que piensan para mí ecuador mereció ganar para mí ecuador mereció ganar también les animo que pongan las jugadas polémicas creen que debía ser expulsado alison en la primera jugada o en la segunda o en las dos he estado hoy hablando en twitter en la primera en la de enner casi todos coinciden en que no que le da la pelota y y luego pues digamos que se encuentra a la cabeza de tener valencia y en la segunda es cierto que le da la pelota primero pero demasiado cerca o sea si hubiera pitado penalti y no hubiera ocurrido ninguna locura aparte lo estaban aquí hablando los los comentaristas en movistar que les pareció penalti él el segundo y luego a pelvis también pudo haber sido un penalti un pelvis que me gustó bastante dinámico llegando a línea de fondo mucha resistencia gran partido para mí de pelvis estupiñán pero el hombre más a destacar gonzalo plata se dieron cuenta también que hubo un momento donde gonzalo un tramo en el segundo tiempo de cinco minutos o diez donde no le encontraron tanto y ahí ecuador pegó un pequeño bajón pero quitando esos minutos la verdad que le hizo un daño tremendo una jugada espectacular seguramente se haya viralizado o se vaya a viralizar donde casi llega a definir un poco mejor creo que era estrada en una asistencia guau de película o sea se llevó a tres o cuatro jugadores de brasil la verdad magnífico lo de lo de gonzalo plata que partidas o qué partidas o en fin muy bueno el remate también de félix torres al centro del mismo gonzalo plata como se anticipó a a los defensores brasileños ahí en la en el área en el área en el área de brasil y nada que pongan en los comentarios lo que piensan ahora mismo se está jugando el partido entre paraguay y uruguay así que vamos a ver cómo quedan paraguay más lejos ya no creo que matemáticamente casi no puede ni alcanzar a ecuador pero uruguay sí y nada muchísimas gracias a todos por el apoyo que partidas o estuve ahí en twitter comentándolo muchísimo así que por eso les animo a que me sigan en mis redes sociales en instagram como arroba sabio manager y en twitter como arroba sabio manager es que pongan los comentarios lo que opinan y también en tiktok como roba sabio manager y que a cada uno de todos mis amigos y amiguinas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla i don't deny there's some strange evolutionary but mankind won't be destroyed you and i are working here you and i are working here